Muy bien Muy bien Por aquí Así Por aquí 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 Eso, ven a poner una bola Eso Ven Ven Ven, mira, ven Ven con mamá, ven Ven eso, ven Vamos Algo Del Algo A ver si papi Mira Vamos a engancharla, mira Mira Cógela Mira que guapa Papi, mira que guapa Se la quiere llevar No pasa nada Es que se ha desenfocado A ver Aquí Así No, no la quites No la quites Ahí Vamos a gustar más Esa para la última Maneja Ahí para arriba No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada